Un intenso operativo policial ejecutado por fuerzas de la Dirección de Protección Ciudadana del Complejo Policial Ayac Delgado dejó la captura de un sujeto. Las fuerzas del orden fueron informadas de la libre movilización de dos individuos a bordo de una motocicleta en el barrio Jonathan González, iniciando ahí una fuerte persecución. Los ladronzuelos, utilizando un sinnúmero de artimañas, trataban de engañar a los agentes, ocultándose en viviendas y escurriéndose en algunos callejones, pero de nada le sirvió a uno de ellos, ya que fue aprestado por los oficiales. Al momento de su captura fue requisado, encontrándosele una buena cantidad de dinero, tanto en dólares como en Córdobas, dos pistolas, dos teléfonos, una cartera y objetos que aparentemente no le pertenecían. El sujeto negó todo tipo de acusación, pero de nada le sirvió su lamento, puesto que fue trasladado a la estación policial número uno, donde responderá por los delitos de robo con intimidación, portación y tenencia de armas de fuego, entorpecimiento a la labor policial y atentar contra la integridad de las personas. Sin duda, son muchas las evidencias que comprometen a este sujeto, por lo que el caso será pasado a la orden del Ministerio Público en los próximos días. Con imágenes de Justin Morales en Crónica TN8, Selena Cruz.